Mientras la justicia esté coctada, las calles son nuestra única vía. El sector de justicia es primordial para proveernos de los derechos que como ciudadanos tenemos. El presidente incluso se le haga la mano para no proveerlos, como la salud y el bienestar de la sociedad. El sector estudiantil es primordial para luchar, para promover y para hablar con las personas que hoy están siendo vulneradas. Los estados de sitio vulneran los derechos de las personas. Las medidas regresivas de la justicia ponen en peligro el futuro de la sociedad y todos nuestros derechos que durante la pandemia han sido vulnerados más que en otros espacios. Mientras no se elijan cortes, la justicia sigue coctada. Saludos a Rubén Zamora. ¡Suscríbete! El pueblo presente, no tiene presidente Porque es importante que nos vamos a dar un texto Porque nos vamos a dar un texto Gracias por ver el video